FAMPURRIAS Fampurrias era una bruja muy bruja. Bruja de arriba abajo, bruja de un lado a otro y bruja de dentro a fuera. Tenía una nariz de bruja, ojos de bruja, dedos de bruja y un sombrero negro y viejo, muy al estilo de las brujas. Tenía una escoba voladora de bruja aparcada junto a la puerta. Una puerta de bruja, por supuesto. Tenía un caldero mágico de bruja para guisar sus pociones secretas a fuego lento. Tenía amigas brujas a las que visitaba en vacaciones. Y tenía una risa de bruja que daba escalofríos. Pero había un par de cosas que no encajaban. La primera era un bolso rosa y brillante que, aunque no era muy de bruja, le gustaba un montón. Y la segunda cosa que no terminaba de encajar era el tema de las mascotas. Todas sus amigas tenían una o dos. Además, siempre estaban hablando de ellas. Pampurrias disfrutaba de su soledad, pero últimamente había cambiado de opinión. Después de muchos intentos y encontrándole pegas a todo lo que aparecía, estaba decidida a volver a su vida de bruja solitaria. Cuando un día, volando sobre su escoba, vio un huevo al lado del camino. Metió el huevo en su bolso rosa y le construyó un nido caliente y colorido. Una mañana, oyó un golpecito y sintió un pequeño temblor. La magia estaba empezando y esta vez no era cosa suya. Poco a poco, el cascarón se fue rompiendo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quieres saber qué hay dentro del huevo? Apóyanos en esta campaña y juntos conseguiremos que esta fantasía se haga realidad. La bruja Pampurrias es un cuento muy divertido, escrito por Mari Carmen y dibujado por mi papá. Mi papá y mi mamá son ilustradores, trabajaban en un editorial que cerró. Pero les gustan tanto los libros que quieran empezar una nueva aventura. Ayúdales a que este libro se haga realidad. Participa en este proyecto o comparte este vídeo con tus amigos. ¡Gracias!